Y como te voy a olvidar si tu me enseñaste a amar Contigo aprendí muchas cosas, contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar, que es sufrir, que es llorar Contigo aprendí muchas cosas, contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar, que es sufrir, que es llorar Tu me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Fue tu amor primero, como te voy a olvidar Tu me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Fue tu amor primero, como te voy a olvidar Como te voy a olvidar Como te voy a olvidar Tu me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Fue tu amor primero, como te voy a olvidar Tu me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Fui suerte mi amor primero, como te voy a olvidar, como te voy a olvidar Siempre por siempre, deleites andinos para ti Tú dices que a mí me quieres pero eso no es verdad, tú dices que a mí me quieres pero eso no es verdad Porque te han visto con otras paseando por la ciudad, porque te han visto con otras paseando por la ciudad Entonces no me mientas más, tú me quieres engañar, entonces no me mientas más, tú me quieres engañar A cambio que yo te quiera me ofreces casa y dinero A cambio que yo te quiera me ofreces casa y dinero También un carro del año sin haber sido el primero También un carro del año sin haber sido el primero Pero yo no soy de esas, yo no soy interesada Pero yo no soy de esas, yo no soy interesada Zapatillas y rum, va conmigo por todo el Perú Te harás leyendo, te harás llevándote si mi ternura parece amor Con alma y vida iré cantando por donde vayas con gran pasión Con alma y vida iré cantando por donde vayas con gran pasión Dame tu mano y vida iré cantando por donde vayas con gran pasión Dame tu mano y junto a la mía agarraditos y apelosos Dame tu mano y junto a la mía agarraditos y apelosos Beberemos en nuestros labios el elixir de nuestro amor Beberemos en nuestros labios el elixir de nuestro amor Desde el fondo de mi alma vuelve, vuelve mi amor Deleites andinos para ti Donde quiera que voy, hay un recuerdo de ti Y en cada paso que te doy, te siento más cerca a mí Y aunque muy lejos estés, el latir de mi corazón Me dice que tú volverás a mis brazos otra vez Nunca podrás olvidar el amor que yo te di Dice que tú volverás a decirme que sin mí Es imposible vivir y que soy tu adoración Que dentro de tu corazón no puede estar otro amor Es imposible vivir y que soy tu adoración Que dentro de tu corazón no puede estar otro amor En Piura, Jonas Studio Donde quiera que voy, hay un recuerdo de ti Y en cada paso que te doy, te siento más cerca a mí Nunca podrás olvidar el amor que yo te di Dice que tú volverás a decirme que sin mí Es imposible vivir y que soy tu adoración Que dentro de tu corazón no puede estar otro amor Es imposible vivir y que soy tu adoración Que dentro de tu corazón no puede estar otro amor